Nosotros dependemos 100% de autos importados o en un 90% ya que una de nuestras marcas produce en Argentina ya que es Foton Motors. Bueno, nosotros estamos con todas las marcas con crecimiento, o sea, vamos logrando año a año una mejor participación de mercado con las marcas que tenemos que son Mitsubishi Motors, Bike, Foton, Foton Sanela y ahora hemos incorporado la línea de autos eléctricos Coradil, ya que hemos hecho una división que se llama Electromovilidad Córdoba que incluye un auto eléctrico que va a traer bike de 500 kilómetros de autonomía para el año que viene, Foton también tiene previsto un camión eléctrico de 4 toneladas para el reparto de primera milla urbano y bueno, Coradil eléctrico con 3 modelos ya disponibles que ahí logramos completar nuestra cartera o nuestro portfolio de oferta que tenemos para todo el público de Córdoba. China no fabrica autos híbridos, fabrica solo eléctricos en todos sus modelos. De hecho, vale decir de que Bike, la marca que nosotros representamos en Córdoba también, es el segundo constructor de autos eléctricos del mundo después de Tesla y es el que aporta toda la tecnología de autos eléctricos a Mercedes-Benz a nivel mundial. O sea que en esa división de electromovilidad que le hemos creado dentro de nuestra empresa madre que es Signature S.A., tenemos una división de eléctricos, o sea que apostamos, pensamos y creemos que es un futuro que con su tiempo, con su plazo va a llegar inexorablemente. Tenemos previsto en Photon un lanzamiento de un camión de 17 toneladas, o sea, estamos saliendo de lo que es, con los 16 modelos actuales, salimos de lo que es primera milla y corta distancia a media distancia para después pasar a pesados. Bike tiene previsto dos bombas espectaculares que son dos todoterrenos fantásticos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.